Bueno, sí, gracias a Dios, hace unas tres semanas aproximadamente empezamos con, continuamos con las obras así que bueno, vamos sin pausa, gracias a Dios así que bueno, la intención de la asociación es poder terminar la obra ponerla en funcionamiento este año y bueno, estamos en una etapa de cimientos, de paredes hubo que hacer cimientos nuevos porque los anteriores no estaban planificados para la estructura que va a tener ahora el edificio ¿Qué se había podido concretar hasta el momento y qué se hizo específicamente esta semana? Bien, esta semana se estuvo haciendo el cimiento de la parte norte y ya haciendo las paredes de ese lado también y se va avanzando en forma pareja, digamos, en toda la obra bueno, así se va a ir avanzando hasta llegar a una etapa de encadenado y después de ahí para arriba nuevamente en forma pareja toda la obra así que bueno, es paso a paso Recordanos un poco, bueno, qué fin y qué utilidad ustedes aspiran darle a este espacio Bien, es un espacio muy necesario para, especialmente cuando hay época de lluvias o de días feos para las actividades de educación física para reuniones en el colegio, tanto del alumnado como de los padres y bueno, en principio esas serían las actividades primarias lo que se está pensando para este Zoom es un espacio muy necesario La idea es que tenga un ingreso propio por esas calles Sí, va a tener un ingreso interno y también un ingreso por el lado, por afuera también para que sea un espacio aprovechable que ya veremos qué fines por ahí puede tener para la comunidad o para otros eventos ¿Cuántos metros cuadrados tiene aproximadamente? Y tiene unos 600 metros cuadrados no me quiero equivocar, pero bueno, está más o menos en ese espacio ¿Y la inversión que ustedes están realizando es lo que esperaban? ¿Con toda esta cuestión se fueron aumentando los precios? Sí, la verdad que este año hicimos números al inicio y bueno, en función de eso avanzamos después volvimos a hacer números como para darle un acabado definitivo al salón pero bueno, tampoco vamos a llegar a terminarlo como desearíamos lo que sí es la intención poder cerrarlo y hacerlo funcional para las actividades que comentaba después más allá, otros acabados, otros terminados bueno, serán en años posteriores Bueno, estamos acá en lo que es el sorteo mensual y este es un beneficio muy importante para ustedes también Sí, por supuesto es muy importante el apoyo de la comunidad en la compra del bono que es nuestro mayor forma de recaudar fondos para la obra aprovecho también la oportunidad para agradecer la colaboración del gobierno de San Carlos hacia el colegio que obviamente fue volcado o está siendo volcado a esta obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!